La Fiscalía de la Fiscalía La Fiscalía de la Fiscalía La Fiscalía de la Fiscalía Es un control para la gente que entra, pedida de manera humanitaria porque no puede ingresar, que entienda la razón por la contingencia o pandemia que estamos pasando. Y de alguna manera, de manera pacífica, se trata de explicarles cuál es el motivo por el cual no pueden ingresar, porque solamente la gente que vive aquí no puede ingresar a otra gente extraña. De manera amable se les pide la atención, se les explica cuál es el motivo por el cual no pueden pasar en este filtro y se les invito a que se les tiren del lugar.